Y ahora, los chupetones Que haya paz en Navidad En todo el mundo y aquí en mi hogar Es mi deseo de corazón Que todo lo bello que sea el amor Es Navidad, hermoso sueño Que se convierte en realidad Allá en Belén, en un pajar Un niño hermoso hoy nacerá En año nuevo es todo bello Dichas y abrazos, felicidad Para mi amada, hermosas rosas Es mi regalo de Navidad Que haya paz en Navidad En todo el mundo y aquí en mi hogar Es mi deseo de corazón Que todo lo bello que sea el amor Es Navidad, hermoso sueño Que se convierte en realidad Allá en Belén, en un pajar Un niño hermoso hoy nacerá En año nuevo es todo bello Dichas y abrazos, felicidad Para mi amada, hermosas rosas Es mi regalo de Navidad Para mi amada, hermosas rosas Es mi regalo de Navidad Los reyes magos, para los niños Lindos juguetes, ya les traerán Y en las campanas, llenas de gozo Allá en mi pueblo, repicarán Para mi amada, hermosas rosas Es mi regalo de Navidad Música 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 Música